Saludos, Alfred. Esta canción va dedicada para ti allá en Puerto Plata, junto a toda tu familia. Recuerda cuando me enseñaba los tonos y me gustaba escucharte cantar estas canciones. Con mucho cariño y mucho recuerdo. Rosa de Nicola Viva. Rosa de Nicola Viva. Como la aurora que en tus cabellos va pintando el sol. Rosa. La flor, tu nombre, el color en la vida son como tú. Rosa. Rosa. Como un romance que escribió una dama que me conoció. color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar. Rosa. 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 . Tocarte con el pensamiento, y entre los dos quemar el cielo, ¿cuál es la estrella que ahora está mirando tú? Rebelde, dulce, amante mía, corazón lleno de poesía, la flor tu nombre y el color siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia, de antiguas tierras, de la maíz, del cielo hecho pedazos de la inmensidad. Thank you. Gracias. Gracias.